Estos son algunos de los lugares más espectaculares de la Tierra, de los que puedes decir que parecen de otro mundo. Monte Roraima en Venezuela. En un extremo del Parque Nacional de Canaima, en su límite con Guyana y Brasil, despunta esta meseta de arenisca o tepuy, como los denominan en Venezuela, que sobresale más de mil metros sobre las sabanas boscosas circundantes, creando un espectáculo inigualable. San Yedansia en China. El parque es conocido por los colores inusuales de sus formaciones rocosas. Son el resultado de depósitos de areniscas y de otros minerales que se produjeron hace más de 24 millones de años. El viento, la lluvia y el tiempo han esculpido las montañas con formas particulares, como son torres, columnas y barrancos, con diferentes colores, modelos y medidas. La Ola o The Wave en Estados Unidos. Es una formación rocosa de arenisca que data del periodo jurásico hace 190 millones de años. Está situada en el estado de Arizona, Estados Unidos. Un paisaje de formas onduladas a modo de ola y colores anaranjados y rojizos. Originariamente, era un conjunto de dunas que con el paso del tiempo se transformaron en roca sólida. La erosión por el viento y la lluvia ha creado este singular paisaje. La Cueva de los Cristales de Maica en México. La cámara principal contiene cristales gigantes de selenita, que son algunos de los cristales naturales más grandes registrados. El cristal más grande de la cueva encontrado hasta la fecha es de 12 metros de largo por 4 metros de diámetro y 55 toneladas de peso. La cueva es extremadamente caliente, y la humedad casi en un 100%, estos factores no han permitido su exploración completa. Yellowstone en Estados Unidos. Parque natural que alberga la mayor concentración de géiseres del mundo y manantiales de aguas termales, que genera un espectáculo sin igual en los visitantes al parque. Las fuentes termales se forman cuando el agua calentada emerge a través de grietas en la superficie de la tierra. Todo esto se debe a la alta actividad de la cámara magmática en el subsuelo del parque. Geiser Fly en Estados Unidos. Es un géiser geotérmico que se creó en un intento de perforación. Tiene una altura aproximada de 1.5 metros y una anchura de 3.7 metros, contando el montículo sobre el que se asienta. Ese es el tamaño hasta el día de hoy, pero este géiser sigue creciendo constantemente, debido a la formación generada por el agua que es rica en minerales. Desierto de la Tatacoa en Colombia. Es la segunda zona árida más extensa de Colombia. Es uno de los escenarios naturales más atractivos de Colombia, de tierra de color ocre y gris que contrastan con el verde de los cactus. El desierto de la Tatacoa tiene dos colores característicos, ocre en el sector del Cusco y gris en la zona de los hoyos. Sus condiciones meteorológicas y la ausencia de contaminación atmosférica e intervención humana permiten una de las mejores observaciones de estrellas del país y una de las mejores del mundo. Sanjiaji en China. Sus pilares, picos y paisajes deslumbrantes hicieron que fuera oficialmente reconocida como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1992. Sus espectaculares paisajes sirvieron de inspiración para el universo de Pandora, en donde se desarrolla la película Avatar. Las colinas de chocolate en Filipinas. Son una formación geológica inusual en Filipinas, se compone de alrededor de 1.268 conos en formas de colinas de aproximadamente el mismo tamaño, repartidas en una superficie de más de 50 kilómetros cuadrados. Están cubiertos de hierba verde que se vuelve café durante la estación de sequía, dándole un color similar al chocolate. Son un hermoso regalo de la naturaleza. Pamukkal en Turquía. Palabra que significa castillo de algodón, es una zona natural y al mismo tiempo una famosa atracción turística al sudoeste de Turquía. Este fenómeno natural produce gruesas capas blancas de piedra caliza y travertino que bajan en forma de cascadas por la ladera de la montaña, lo que da la sensación de estar ante una catarata congelada. Visitar este sitio es transportarse a otro mundo. Isla de Sekoutre en Yemen. Este particular lugar ofrece flora y fauna única en este mundo, pero lo más increíble de este lugar es su flora. Los árboles de dragón o dragos son únicos en el mundo, no existe otra parte del planeta en donde se puedan admirar. Sus formas son diferentes y fuera de este mundo y producen una resina de color rojo, llamada la sangre del dragón, la cual se utiliza en algunas medicinas tradicionales o como colorante. Esta resina fue ya objeto de comercio en el mundo antiguo. La resina solo se recoge una vez al año, de ahí su gran valor en el mercado. Salar de Uyuni en Bolivia. Es el mayor desierto de sal continuo y alto del mundo, con una superficie de 10.582 kilómetros cuadrados, está situado a unos 3.650 metros sobre el nivel del mar, en el suroeste de Bolivia. El Salar de Uyuni es uno de los principales destinos turísticos de Bolivia, ya que lo visitan aproximadamente 300.000 turistas cada año. Existen varios hoteles a orillas del Salar construidos con bloques de sal. Este lugar es increíble. Estos lugares parecen fuera de este mundo, son únicos e increíbles. Estos lugares parecen fuera de este mundo, son únicos y increíbles.